Bueno, aquí entramos al jaleo, a ver. El vacío. Guau, que chulada. Guau, que chulada. ¿A otra vez? Sí. Mira. ¿Qué pasa con el reloj? Sí. ¿Qué pasa con el reloj? ¿Qué pasa con el reloj? ¿Qué pasa con la corda de abril? Ya casi lo tengo Ya está Ya está Ha sudado, eh Ya está Si pasas la mochila aquí a tu izquierda Te arrepentas Bueno, Juan ya terminando el P-17 Allí va A llegar al río Vamos a continuar por allá abajo Mira que la amarilla se acaba, eh Aquí van sorteando para no mojar el equipo Vamos a ir a la espalda Vamos a ir a la espalda Ahí está Juan, en el primer tramo de la N, otro tramo a platicar. Bueno, pues parece que terminamos. Ya solo nos quedan los dos rapeles del agua y esta salida tan brutal. ¡Gracias!